La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, ha realizado muestreos en varios centros de matanza animal para evitar que los consumidores tengan riesgo para su salud. Es por eso que visitó las instalaciones del rastro municipal de Atlixco, para verificar que se estén cumpliendo con las reglas establecidas. Nos fue muy bien, afortunadamente, como les he comentado en otras ocasiones, en esta semana se ve aumentada la matanza, tanto de cerdos como de bovinos. Precisamente por la gran afluencia turística del municipio y entonces todo ese turismo que viene aquí a Atlixco, viene aprovechando, aparte de darse un paseo, viene a comer la cecina, la barbacoa, las carnitas de aquí de Atlixco. Entonces la matanza se nos ve beneficiada. Eduardo Cabrera Bautista, administrador del rastro municipal, comentó que afortunadamente se está cumpliendo con los requerimientos y aclaró que lo único que les falta es hacer un muestreo continuo en los bovinos y verificar que no tengan clenbuterol, pues por el momento no se han presentado casos de esta enfermedad. Es lo mismo, no ha decaído, es lo mismo, sí se ve, le repito, se ve aumentada la matanza, pero sí más o menos a comparación de un día, o del transcurso del año a esta época del año, sí se nos ve aumentada entre un 15 y un 10%. Cabrera Bautista aclaró que en Atlixco se consume carne sana y que no hay ningún riesgo para la salud de los habitantes de este municipio. El requerimiento del papeleo en cuanto a la inspección que nos vino a hacer la COFEPRIS, pues simplemente lo único que nos dijeron es que afortunadamente nosotros estamos cumpliendo con ciertos requisitos que ellos nos obligan a llevar a cabo, pero solamente uno nos falta, que es en cuanto al muestreo continuo de los bovinos para certificar que no tengan clenbuterol. En eso ya estamos en pláticas con el Comité de Fomento Pecuario del Estado de Puebla, ya mandaron un formato para que lo analice el cabildo, se firme el convenio para que el Comité de Fomento Pecuario sean los que vengan a realizar las inspecciones o mejor dicho los muestreos para mantener todo un estatus libre de clenbuterol aquí en el rastro de Atlixco. Pues que la gente esté completamente segura y que el rastro les garantiza que estamos trabajando no nada más en beneficio del sacrificio humanitario de los animales, sino en beneficio de la salud pública y que en Atlixco estamos comiendo una carne sana, una carne limpia, una carne inocua. Con imágenes de Rafael González para Informativo TV, Alicia García.